jajajaja Venga rapido, que esto es metraje, eh Esperemos que no sea corto metraje Ah, Willy, empiezo yo, venga Que no, que no, que no, empiezo yo, que estoy grabando ya Pero que estoy grabando ya Joder, que mentiroso Que mentiroso, si no esta grabando, si no edita Si, si, grabo por separar la camara y todo Si, todo y todo Bueno, bueno chicos, estamos de vuelta con más Pinturillo, la última vez os encantó Y a quien le toca dibujar ahora A Vegetta A no, a Vegegolla A Vegegolla A ver, Vegetta siempre hace lo mismo, dibuja mal Y no adivina ninguna Eh, el mejor es Willy, que es Willy Van Gogh 3016, ese número, de donde lo has sacado Este número En mi código PIN, de todo Oye Vegetta, esto parece... Vale Te parezco yo en el gimnasio Eh, son... Guagua, es que como esta este tio eh No, no, no Vegetta Nada De lo que hacen los primeros 30 segundos Es relevante Es una de las normas de Vegetta Es esto Cuando ya la ropa empieza a dibujar Cuando ya queda... No, 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 esto, 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 esto Que esta dibujado ya ¿Qué es? Son los oblicuos, ¿no? Es un... Musculo Vegetta, eh, por favor, un poquito más de cariño Vegetta, de verdad, eh ¿Qué? ¿Estás viendo qué es esto? ¡Es un pezón! Es una teta, son dos tetas Vale, 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 vale Y ahora imagínate Pero a ver, que no me imagino que imaginar Solo tienes que dibujarlo Te tienes que dibujar, no tenemos que imaginarlo Eh... Dos tetas... Que eran así... Pero, pero, pero... Y ahora son así... Pero es tonto, es tonto, es tonto O sea, iba a dibujar un tío además Madre mía Que no nos hemos llevado ni puntos Que no nos hemos llevado ni puntos O sea, llevamos casi más puntos Vegetta Pero Vegetta, eh, ¿qué te pasa? Que ahí más... Ha dibujado más tetas que en la Playboy O sea, dibuja pectorales... Eh, bueno, de verdad Es que los pectorales también se pueden poner así, Kona Adiós a los tabús Os vais a cagar, no voy a dibujar nada hasta el final ¡Que no! ¡Huele, huele! ¡Dibuja, dibuja! ¡No caigas en su trampa! ¡No caigas en su trampa! ¡Uy señor, súper contento! ¡Ah, vale! Me había asustado, la verdad Pero lo importante no es esto Lo importante es lo que dibujaré en los últimos segundos Que no, que no, en serio, lo importante es esto Dios, ¿pero qué es el señor? A ver Venga, Willy, tú puedes Vale, esto es importante ¡Tómatelo con calma, eh! ¡Tómatelo con calma! Un tridente Vale, ¿qué es esto? Pues esto es lo importante De verdad Madre mía Madre mía Si no hubiese dibujado el señor No hubiese sido importante, ¿verdad? Lo sabía Eh, me hagas que te das mucho asco De verdad, das mucho asco Dibujas lo peor que he visto como humano dibujante ¿Pero qué dices? Es más, es que no dibujas lo que hay que dibujar Es que no lo dibujas Vale, ¿cómo dibujas tú la silicona, chaval? Eh, bueno, pues hago, por lo menos, tetas de mujer No de hombre, ¿sabes? Eh, a ver Esto sabéis que es, ¿no? Sí, eh, eh ¿Una corona? Un castillo No, no Eh, estoy perdidísimo, eh Una ciudad Vale, pues es esto ¿El qué? Esta parte de aquí La parte baja También, si te dibujo un hombre Y va por aquí ¿Qué es esto? Eh, acera Eh... Mucho más simple Vale, creo que lo sé Eh, Fargan, eh ¿Por qué dibujas una ciudad? Porque... Tenía que vienes una ciudad un poquito Estoy jugando el despiste Eh, ¿me estáis troleando? Me estáis troleando No estamos jugando el despiste, ¿eh? ¿Cómo te dibujo eso? Sí, como te dibujo yo Unas siliconas Y pechos Y a ver, ¿y qué otras opciones te habían dado? Es verdad, es que te dan tres opciones Seguro que le han dado perro, gato, silicona Ya cogió Ya cogió silicona Seguro Vale, atentos, eh Esta va a ser complicada Pero bueno, alguien como vosotros Otra vez, lo digo Otra vez, lo digo Otro pecho, esto, silicona Que no... Este coche no lo compréis Vale Y eso no es lo importante, eh Ah, vale Lo importante es esto Sí, sí, hazle... Vale De verdad, es que... No, no es bueno Es bueno Te lo has currado, la verdad Te lo has currado, eh Ahora Ya te digo yo Que no voy ahí Más de dos veces Eh, nada Ahí lo lleváis Eh, no eres el mejor repostador Repostador Lo eres, lo eres O repostero Repostero Sí, eso es lo que hace... Eso no es lo que hace... Crozanes Y postres O... o reportaje, mal dicho Va, super sencillo A ver, seguro que le han dado opciones En plan, jabalí Sí Súper sencillo Fácil, eh Estaba poniendo... Estaba poniendo todos los puntos cardinales A ver, le toca a Vegetta Será... será un punto... Será un punto cardinales, ¿no? No cardinales Lo he dicho y no sabía si lo había dicho Vieron mal Los puntos, los puntos obispos Apuesto A ver, a ver cómo hago esto Eh, ninguna gracia, eh Por favor, Vegetta Vegetta, a ver cómo hago esto Si es que le dan tres opciones Si es que una es fácil siempre Si es que es nariz Si es que es nariz Espera, ¿esto qué es? ¿Para qué ves su nariz? ¿Es un señor cagando? Por ahí, por ahí, por ahí Pues no tiene nada que ver con el señor entonces Si es un dibujo de Vegetta Si es un señor de Vegetta Si es un señor de Vegetta Exacto, igual es... Operación de Femur ¿Vale? Es que a saber... A saber qué palabra es No, es que igual es... Igual es... Igual es espalda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué aspa Culitos, eh pues Culitos Es esto, culitos Es lo mejor es, guarno De verdad ¿Y hacías falta que estuviese cagado ese señor? Sí, porque así no te monetizan el vídeo Genial, gracias Genial, gracias, de verdad A ver, tengo... Eh... Uff, está complicado, eh Está difícil No las tengo todas conmigo ¡Eh! 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 ¡No me deja elegir! ¡Vaya! ¡Qué lástima! ¿Qué te ha cogido? Pues la más difícil Claro, por supuesto Para vosotros no A ver Vegetta, por favor Perdón No me debería Para ese señor todos sabemos quién es, ¿no? No, de momento no El hombre del cazo Vale, pero lo importante no es eso Vale Oh Vale Ahí está Ahí lo tiene Ahí estaba Están tremendos héroes que yo hago No, no, increíble, de verdad Ah, los pollos en la vida de Real, dice Increíble Increíble Chichi ya decía yo Que yo estaba dando Llevo pistas con repos Pues la otra opción era bisagra Y gordo Y no me ha dejado elegir Y me ha puesto bollo Pero bueno Bueno, gordo, gordo, bollo Que es tan fácil, eh Vale, es Vale Párpado Tenemos a este Que no pongas gordo, Vegetta, de verdad Delgado tampoco pongas Ya estaba yo Fino Flaco Que asco Por un beso del flaco Que asco Vale, eh Todo depende de esta Ah, no, si voy ganando ya De verdad Ya he ganado Ahora, si lo que pargan El adivine y yo sea inútil Y no sepa adivinar Casualidad ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? A ver, Vegetta Tómatelo con la calma Increíble Vegetta, escríbeme por WhatsApp Vegetta, con calma Con calma Con calma Con calma Escribeme por WhatsApp No hay prisa No, no No hay prisa No hay prisa Por WhatsApp, Vegetta No hay prisa Vegetta, dibujan Que sepa que no estás escribiendo Vale, vale, vale Eso es trampa Vale, Vegetta No hay prisa No hay prisa Que le voy a llegar a los 10 minutos Por favor No te agobies No te agobies Cállate, Willy Espero que eso no sea un humano Porque de verdad Voy ahora mismo a adoptarlo No vale decir No vale decir Que chivato Vale, vale, vale Verdad, verdad Vale Madre mía Pero estos dibujos ¿Qué son? No sé Es que Vale ¿La han cagao? Ahí es chica Es una melenaza Tiene una melena Que más la quisiera Vegetta Vale Amor, amor Es infiel Cazando infieles ¿Quién es esta? Pero no vale No vale Es la amante Que asco das Que asco Pero aún así El ganador Vamos Incondicional, eh ¿Qué significa incondicional? El 666 El demonio La bestia ¿Cómo? 666 Ah, 666 Porque todos hemos acertado Todos Muy a pesar de los dibujos De Vegetta Chicos Espero que os haya encantado Si queréis más Dejad un buen like Y nos vemos En el próximo videito De Pinturillo Adiós Chao Bueno, bueno Estamos de vuelta Con un video De Pinturillo Y Fargan Pinta como te hemos enseñado Voy a pintar Como habéis enseñado A ver ¿Qué palabras has descartado? A ver He descartado las más difíciles ¿Vale? No se ha acordado Eh, Fargan ¿Qué es esto? Eh, es muy sencillo Las cuatro esquinas, eh Esto es como el juego Del parchef Soy tonto, tío Soy tonto Pero ¿Por qué lo dice el Willy? ¿Por qué se lo chivas Al contrincante? Voy pensando Voy pensando en alto Y claro Me pasa siempre eso Claro, nos pasa a todos Pero bueno Menos mal que ahora creo que me toca dibujar a mí No, me toca a mí Porque me voy el primero A ver Tengo Uf, está complicadísimo, eh Pero seguramente Seguramente sepáis Si hubiese una tablet Como si dibujara mejor en la tablet ¿Sabes? Uy ¿Qué es eso? Vale, déjate Tengo que pensar Vale Vale No, no, vale Vale, vale Sabéis lo que es Sabéis lo que es Sabéis lo que es Lo sé Lo sé lo que es Es imposible que lo sepas Lo sé lo que es Pero ¿Cómo no lo voy a saber Con esa increíble bici Que ocupa tres veces más Que el cuerpo humano? Pero soy muy bueno Soy muy bueno ¿Cómo no lo voy a saber? Soy buenísimo Ese niño no llega al manillar Ese niño como monta en bici A ver ¿Quién lo ha dado a bici? Al niño ese Es una moto No, ya te imaginas Eeeh No, no Bueno, a ver Ya está, ya está Una ronda perdida Venga Esa crítica que me hacéis Me duelen, eh En el fondo Ronda tirada a la basura No, Vegetta ha prendido Y sabe que no utiliza La brocha gorda Bueno, pues sí Pues la utiliza, la utiliza La brocha gorda la utiliza Vale, Vegetta Cuando tengamos que señalar Una parte en concreto Hace una flecha, ¿vale? Vale Vale Oye, está espanarray Está espanarrayísimo, eh Está que no, vamos Acaba de venir de montar a caballo Creo Bueno Bueno, yo creo que acaba de venir de otro planeta Mejor dicho Parecen los dibujos Laztecas De estos que te encontras En la pirámide Uy, pero hay una lesión, eh Sí De esto Bueno, es Vegetta Vegetta, ¿qué eres tú? Es Vegetta la falta de las escaleras Ese soy yo La falta de las escaleras A ver Y es que de verdad Luego que caí de mi dibujo Pero lo has hecho No, espectacular Espectacular, Vegetta Muy bien Espectacular A ver, Fargan Deleitanos Deleitanos Dinos las palabras que ya has desechado Vale Evilla y ráfaga He desechado He desechado Evilla era bastante fácil Pero bueno Pero así nos ahorras el Escribirla con V o con V Gracias Esto parece Un teléfono Un coche Uf, pues con estos neumáticos Igual son de nieve Pues sí, lo son Eh ¿Qué estoy? ¿A qué tengo que mirar? A todo A todo Es todo A ver, coche, carro Y no es coña, es todo No es coña, es todo Cuatro por cuatro Eh Eh Canadá Eh Hawái Eh, Fargan De verdad, eh ¿Por cuánto lo vendes? Lo compraría, ¿verdad? El coche Bueno, sí Y esa rueda Bueno Son neumáticos de nieve Pero haz para la visita Haz una flecha lo importante, mejor Lo importante es todo ¿Todo? ¿Qué pista más buena, eh, Vegetta? No lo pilla, Vegetta, eh No lo ha pillado, eh No lo ha pillado Y es clavao ¡Clavao! De hecho, creo Que te metes a la página de Jeep Y te viene este dibujo Pero Tienes el dibujo Como si quieres comprar el modelo Tengo que censurar el dibujo Por copiar a él A ver Os voy a decirlas Que voy a descartar, eh Vale ¿No serás tú descartes? Uy ¡No! 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 Se va más al tiempo Que quería descartar Vale, no pasa nada No pasa nada ¿Cómo vas a elegir la...? Tienes que... De toda vida tienes que elegir la que quieres dibujar Vale, he descartado hormiga y uña Pero esta tampoco está... La más fácil es... La más fácil es... Se ha quedado con la partícula No, no, pero esta... Esta no es nada difícil, eh Vale ¿Vale? ¿Cómo? ¿Sori? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! Espérate Vale Lo importante Lo importante de todo esto, Vegetta Pero, pero Si os estáis diciendo las cosas por el móvil Lo importante es esto No, 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 no Esto Lo azul Chaquetilla La chaquetilla Lo azul Lo azul es lo importante, Vegetta Eh... Es cabo mayor, de hecho Madre mía Eh, hubiese sido más sencillo haber cogido hormiga, la verdad Lo reconozco Sí Un poquito más sencillo hubiera sido, la verdad Sí, 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 voy a hacer yo lo mismo ahora A ver, Vegetta Dinos cuáles han descartado No, no, Vegetta, no Coge la fácil Escucha, que aunque cojan la fácil, se hacen difícil Vegetta, ¿cuáles han descartado? A ver, tenáculo ¿Cómo? Tenáculo Tenáculo estaba así ¿Qué es eso? ¿Qué es tenáculo? Es que... Es demasiado sencillo Seguro que ha cogido tenáculo Ya, lo he puesto Ya, lo he puesto Ojo, ojo No es brocha gorda, eh Esto son... No, no, esta vieja... Ahora, ahora sí es Vegetta Ahora sí es un dibujo de Vegetta Igual es un pomelo No, igual es música Igual sí, eh Igual sí Tienes que dibujar más Vegetta porque si no no llegamos a los 10 minutos, eh Pero vamos a ver si es que soy tan bueno que da igual lo que dibujé No cojo un informe entre hormiga y otra cosa súper simple Ya, la verdad es que no ha sido mejor movimiento Uña y hormiga, eh Ahí Willy se la ha marcado con el uniforme Vale, a ver, tengo Uf, las tengo muy complicadas, eh Verás ¿Cuál las he descartado? He descartado Membresía Y amígdalas La verdad es que esas dos eran complicadas Espero que la otra hubiera sido... Esta es bastante sencilla, la verdad Pero me voy a recrear porque si no no llegamos a 10 minutos Ya sabes No, no te recrees que nos quitas puntos O sea, echas otra partidita, Willy Vale, a ver Eh... Una puerta Eh... Delantera, a ver si no ha llegado el Canal Plus Vale, lo importante Lo que todos estabais esperando Se viene, eh Se viene Es esto Uf 60 puntos de milagro 60 puntos de milagro 60 puntos Los tiene ya Y es esto, Vegetta Cristal, cristal Cristal, eh Muy buena Bastante fácil A ver Se ha recreado Se ha recreado, la verdad Es un edificio ahí Eh, me hubiese recreado más si hubiese elegido Amígdala, la verdad Ah, eh... Bueno, podemos jugar otra Y que sea el desempate No, pero primero tendrás que hacer algo A ver, no vas a ganarlo Está claro, pero yo puedo ganar todavía Eh, bueno, Willy, ya lo veremos Cállate Eh, a ver Vegetta, no adivines ni una Voy a adivinar a la primera Pa, pa, pa Destrozarte la vida Uy, está espantadadísima, eh Muy espantadada Fargan, no sigas Fargan, no sigas Fargan Es que es así, es el milagro Qué asco Parir Es el milagro del nacimiento Madre mía Ya tiene la miniatura, Willy La cara del niño puede ser, Fargan Si quieres Y de donde sale la cara Eh, ojo Que el que acierte aquí gana Vegetta Uy, está la cosa Muy, muy reñida Venga Vale Allá vamos Vamos a darle un poquito de emoción Al vídeo de Willy Vale, vale A ver ¿Cuál se ha descartado? ¿Cuál se ha descartado? Pues yo no me acuerdo ¿No se acuerda? ¿Cómo no te acuerdas, Vegetta? Vale ¿Por qué dibujas un hombre marrón? ¿Tiene algo que ver el color? No, no, no Más bien incluso Es así Vale Y ahora aquí llega lo importante Es rubio Un Se ha teñido el pelo ¿Cómo? ¿Cuernos? Bueno No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Pero qué es eso? No me lo creo ¿Por qué he puesto conejo? Una conejita Playboy ¿Por qué? ¿Y por qué hemos puesto? Vargan, ¿por qué has puesto conejo? Eh, pues por las orejas Y por las letras que había Pero vamos Porque tenéis una mente muy sucia Nos hemos metido en la mente Estamos todos contentos Además hemos llegado a los 10 minutos Chicos De verdad Perfecto Dejad un buen like Adiós Chao Chao